muy pero muy buenos días a todos las bendiciones de parte de nuestro señor bueno estamos aquí comenzando nuestra transmisión queremos darle un saludo súper especial a todas las personas que dando vamos a dar un siempre damos un tiempito que las personas puedan conectarse para estar allí estamos siempre atentos las personas que se van conectando y bueno vamos saludando por aquí si nos pueden ir saludando para saber que están ahí conectados estamos pendientes pero para que salgamos a ruby vázquez bendiciones a feliciana murillo fernández bendiciones a paola roa bendiciones bueno es un día especial a neilita arco bendiciones el señor te bendiga quien más saludamos por allí feliciana murillo buenos días pastores de los bendiga bueno a ti también que el señor te bendiga grandemente bueno la verdad felices de estar con ustedes feliz día paola maya aurora reina moreno bendiciones elegir buenos días bendiciones estela rojas buenos días mónica mónica mendoza mendoza alberto quintero buen día bendiciones recuperando mi salud de región bueno pues que el señor le bendiga y que pueda salir de su estado que el señor te de salud yolanda delgado buenos días mónica mendoza desde españa bueno que rico que nos esté saludando por allá de esa tierra tan bonita mónica mendoza bendiciones bueno damos un saludo muy especial todos estos madrugadores que siempre están casas cada sábado tempranito a primera hora para para buscar la presencia de nuestro señor y bueno feliz de estar con ustedes y bueno qué día es hoy no hoy es un día muy especial es el día donde se celebra el día del amor y de la amistad así que muy buenos días para todos que tengan un excelente día feliz día del amor y de la amistad y qué privilegio nosotros como hijos de dios celebrar este día cuando dios nos ha dado su amor y su amistad si podemos disfrutar qué traumático es el día del amor y de la amistad cuando uno está como como que no se siente amado como que no se siente que no tiene amigos cuando está solito cuando está solita o cuando está pronto por ahí que acabo de terminar el noviazgo es doloroso pero le traigo buenas noticias dios nos ama de tal manera que entregó a su único hijo para que usted y yo creyamos creamos y no nos perdamos en ninguna en ningún duelo en ninguna preocupación en ningún problema y podamos pasar una eternidad con él y también nuestro amado jesús nos ofreció su amistad así que hoy celebre ese día con gozo con alegría no diga que es que está solito no diga que se no tiene a nadie porque usted tiene el amor de dios y la amistad de de dios de una manera especial así que bendiciones para cada uno de ustedes que puedan disfrutar este día en el señor bueno también un feliz día de amor y amistad para todos espero que este sea un tiempo especial para mí amor amistad es pues siempre lo he pensado como una oportunidad no el día de amor amistad es la oportunidad para expresar amor para expresar sentimientos lindos a personas que están con nosotros a nuestros familiares a nuestros amigos y obviamente qué lindo también poder expresar amor a aquellas personas que no conocen al señor es una oportunidad también para para hablar del amor de nuestro señor bueno seguimos saludando a nuestras nuestros madrugadores miriam mena merci guti ángela maría mónica mendoza saludamos a vanessa orozco gutiérrez andrés castillo es de florida valle mi hermano un abrazo anna giraldo buenos días mayor hora reina moreno te la habíamos saludado bendiciones ligia piavo ligia pavón salazar desde nueva york dice ahí bueno dios te bendiga ligia que bendición poder saber que estás con nosotros aquí en esta en esta transmisión bueno un saludo súper especial a todos y que el señor les bendiga grandemente y qué tal si empezamos este tiempo adorando a nuestro señor paula murcia buenos días muñeras buenos días ahí se van levantando poco a poco nuestros hermanos y bueno que el señor les bendiga grandemente quiero empezar con un pasaje que está en el salmo 145 versículo 18 que dice cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras justamente ayer uno de nuestros niños nos estaba preguntando que quiere invocar si recuerdas si estábamos llenando los para el colegio y y estaba diciendo que quiere invocar e invocar es llamar básicamente la expresión o la definición de invocar es poder llamar llamar la atención normalmente invocamos a dios su presencia y dice que cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le llaman a todos los que le invocan de verdad y bueno queremos invocar la presencia de nuestro señor queremos llamarlo a él en este momento para que venga a nuestras vidas para que venga a nuestros hogares para que esté en medio de nosotros y bueno saludamos a todas las personas que también siguen conectándose en monierazo chingey or bueno amada hermana aquí estamos hablando de nuestro señor jesús de la amistad que tenemos con el señor y él es nuestro mejor amigo marta mondragón buenos días también feliciana murillo un testimonio el señor escuchado sus oraciones que bendición que bendición a la 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 el testimonio ya en esa mora silvia de los ángeles que les bendiga y bueno todas las personas que se conectan alexandra ingrid a todos que el señor les bendiga grandemente y bueno continuamos hablando acerca de este pasaje que está en salmos 145 cercano está nuestro señor a quienes le llaman que a quien busca su presencia y bueno que tal si empezamos haciendo lo que el señor nos llama a hacer a orar y como estábamos mencionando el día la día del amor y la amistad un día para para entender quién es nuestro mejor amigo el amigo que nunca nos falla el amigo que siempre estará allí en todos los momentos de nuestra vida nuestro mejor amigo nuestro señor y vamos a invocar su presencia vamos a llamarlo vamos a decirle señor te necesitamos amén bueno seguimos saludando a por el día su ley de sánchez sol cleves edith luz surio ramírez cartagena bueno que tal si empezamos maravilloso padre celestial gracias por esta preciosa mañana bendición hoy venimos delante de tu presencia señor a unirnos al corazón de cada una de las personas que está allí conectada señor jesús hoy venimos a clamar y venimos a interceder pero a darte gracias señor por el amor y por la amistad señor jesús hoy venimos delante de tu presencia para decirte señor gracias porque tu palabra dice señor jesús que en juan capítulo 15 verso 15 que ya no nos va a llamar más siervos porque el siervo no los no sabe lo que hace su señor dice yo los he llamado amigos porque todas las cosas que hoy de mi padre se las he dado a conocer a ustedes tú nos llamas a nosotros amigos porque nos amas porque nos bendices quieres que tengamos una una relación de amistad señor jesús contigo cada día cada mañana cada segundo señor jesús gracias señor jesús por esa amistad por poder caminar contigo de la mano todos los días señor jesús por saber que contamos contigo siempre un amigo las 24 horas que está para escucharnos que está para hablar con nosotros tú eres un amigo maravilloso padre celestial que que está allí para nosotros siempre en los momentos de tristeza en los momentos señor jesús de alegría en los momentos de enfermedad en los momentos de salud en todos los momentos estás tú allí presente en esos momentos señor de escasez en esos momentos de inseguridad de temor allí estás tú señor tu presencia siempre está en medio de nosotros y estamos agradecidos señor y hoy venimos a agradecerte a ti rey de reyes y señor de señores por tantas bendiciones por poder saber que siempre estás allí para con nosotros para bendecirnos para cuidarnos para hablar a nuestros corazones te bendecimos maravilloso padre celestial y oramos padre santo para que tu espíritu santo desde ya comience a a establecerse en el corazón de cada persona que está allí conectada señor oramos para que tu espíritu santo comience a traer paz comience a llenarnos con con esa presencia maravillosa que trae paz a nuestros corazones que a pesar de lo que experimentamos y vivimos día a día tu espíritu santo está allí señor jesús para darnos tranquilidad para para quitar todo temor de nuestras vidas para llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento muchas gracias maravilloso padre celestial por tu hijo jesucristo que tú enviaste para que esté con nosotros todos los días por su amor por su bondad señor jesús por dar su vida por nosotros gracias maravilloso padre celestial amén amén bueno mis queridos hermanos hay un texto maravilloso que está en primera de juan 4 10 quiero leerlo por aquí dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él los amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados que bello dice la palabra de dios en esto consiste el amor no que nosotros lo hayamos amado a dios primero sino que él los amó primero a nosotros tal vez en esta mañana de pronto te sientes con un déficit de amor no te has sentido amado por alguien no te has sentido amado por esa persona especial si de pronto te has sentido ofendido por esa persona que tanto amas o esa persona que tanto esperabas pues hoy la palabra nos rebosa de alegría porque dice la palabra en esto consiste el amor y hoy quiero orar para que sea el amor de dios que empiece a llenar todo vacío toda ofensa toda cosa que quiera venir a dañarte a herirte a hacerte caminar con dolor con amarguras o resentimientos que puedas experimentar el perdón de dios en esta mañana que lo podamos experimentar todos y de la misma manera sentirnos tan amados que tengamos la capacidad de perdonar ¿qué les parece si empezamos pidiéndole perdón al Señor por a veces estar mendigando tanto amor cuando Él nos ofrece todo su amor y cuando nosotros recibimos a manos abiertas ese amor estamos en la capacidad de amar y de derramar en nosotros de lo que estamos llenos cierra tus ojos y dile Señor hoy he recordado que el amor consiste en que tú me amaste primero así que te pido perdón Señor porque tal vez he ignorado tu amor tu amor ha sido tan grande que muchos de los que hoy tienen hijitos saben que no pueden dar a sus hijos por otra persona pero tú sí nos diste a tu único hijo a morir en una cruz a enseñarnos a vivir a ser sacrificado por amor a nosotros para que nosotros hoy no nos perdamos ni en la herida ni en la ofensa Señor si hoy alguien tiene herida en su corazón porque sintió el rechazo del amor se sintió de pronto odiada más que amada o se sintió rechazado en vez de sentirse aceptado hoy vengo delante de ti a presentarnos todos los que estemos haciendo esta oración para que tomes el control de nuestro corazón sana toda herida toda ofensa que hirió nuestro corazón y nos quebró por dentro toda mentira toda traición de una amistad de un ser querido hoy la traemos a tu altar y descansamos en ti porque tu amor está en la capacidad de sanar de limpiar de curar de echar afuera todo temor y perfeccionarnos en este día y en esta mañana Señor gracias porque tú me amaste primero porque entregaste a mí a tu hijo por mí por mi vida por mi corazón gracias Señor porque tu amor ahora comienza a ser derramado en mi corazón todo tanque vacío que tengo toda demanda a otra persona que tengo a gritos que me ame que me satisfaga hoy me determino Señor a que tú seas quien satisfaga mi corazón quien me llene quien me sacie Señor yo no puedo estar bendicando Padre Celestial amor cuando tú me estás dando a manos llenas el amor incondicional Señor Padre cuando no tengo ser no tengo que ser mi mejor versión para que tú me ames tú me amas antes de lo que yo pude imaginar y yo hoy vengo a darte gracias a pedirte perdón por haber estado enojado resentido herido y perdiéndome el regalo de tu gracia así que hoy traigo mi ofensa mi herida mi dolor lo que me molesta y en el nombre de Jesús te pido que lo sanes que sea el aceite de tu espíritu que sea el amor quien me restaure me levante porque tú eres mi amigo tú eres mi Señor tú eres el amor de mi vida comienza a darle gracias al Señor por cuanto te ama te ama tanto que te permitió levantarte en esta mañana te ama que puedes respirar te ama tanto que puede levantarte con el canto de los pájaros te ama tanto que te pudiste poner en pie te ama tanto que pudiste tragar saliva te ama tanto que pudiste entrar al baño y hacer tus necesidades te ama tanto que cuida todo de ti tus huesos tu cuerpo tu sistema inmunológico te ama tanto que te cuida mientras duermes te ama tanto que está dispuesto a cuidarte durante este día te ama tanto que está dispuesto a perdonarte cuantas veces tu corazón esté humillado delante de él dile al Señor gracias por amarme de esta manera hoy me determino a ser una mujer a ser un hombre que se siente lleno y se siente saciado y satisfecho por tu amor en la capacidad de dar antes de esperar a recibir hoy está lleno mi corazón y me siento a la mesa todo el que esté abajo en una mesa bendigando las migajas de un amor hoy en el nombre de Jesús siéntate en la mesa y disfruta con el Padre que te ama con tu amigo Jesús que te desea que te ama con el Espíritu Santo de Dios que te desea Señor que estas personas que hoy se están uniendo en la oración que puedan sentir la plenitud y la llenura del amor que los perfecciona y los hace vivir en gozo para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús Amén Amén Amada Iglesia la oración tiene poder la oración tiene poder para todo lo que usted necesite la oración es el mecanismo que el Señor ha dispuesto para que podamos comunicarnos con Él quiero regalarles un pasaje maravilloso que está en Santiago capítulo 5 Santiago 5 13 dice ¿está alguno entre vosotros afligido? y pregunto yo a ustedes ¿estará alguno de nosotros en este momento pasando por alguna aflicción? ¿se siente mal? ¿se siente triste? ¿está aburrido? mire lo que dice la Escritura haga oración dice ¿está alguno alegre? no sé si usted de pronto tiene algo que celebrar o esté feliz por algo por alguna bendición de parte del Señor dice cante alabanzas dice el verso 14 estamos en Santiago capítulo 5 ¿está alguno enfermo entre vosotros? y quiero preguntar ¿hay alguna persona que en este momento esté pasando por un momento de enfermedad? o de pronto hay alguna persona que en este momento tenga un familiar alguna persona que esté que esté pasando por una situación de enfermedad dice la Escritura llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y dice el verso 15 y la oración y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho amada iglesia hoy quiero animarlos a levantarse a orar nosotros los sábados nos levantamos ¿a qué? a orar esta alborada que hacemos orar porque la oración tiene poder y como dice la Escritura la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará hay alguna persona enferma entre nosotros vamos a orar por todas aquellas personas que están viviendo experimentando algún dolor físico alguna situación de enfermedad no por lo que nosotros creemos sino por lo que dice la palabra de nuestro Señor y dice también que la oración del justo puede mucho también nos habla de Elías Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferventemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto qué maravilloso pasaje de la oración hoy queremos animarlos a que ustedes puedan orar levantarse no solamente los sábados sino todos los días que ustedes puedan tener ese tiempo de oración de intercesión para orar si usted está triste ore si usted está alegre cante alabanzas si usted está enfermo ore al Señor que la oración del justo puede mucho tiene poder hay poder en la oración y vamos a aclamar vamos a levantarnos a interceder si hay alguna persona que está afligida aburrida desanimada hoy día el amor y la amistad como decía mi esposa para algunas personas es lindo para otras personas es motivo de no tener tanta alegría pero tenemos el mejor de los amigos que es nuestro Señor el Espíritu Santo Dios que está en medio de nosotros amén qué tal si oramos con base en este maravilloso pasaje que está en Santiago capítulo 5 verso 13 en adelante maravilloso Padre Celestial hoy venimos delante de ti Señor a unirnos al corazón de nuestros hermanos Señor tú conoces Padre Santísimo lo que cada persona hoy está viviendo así como lo dice la Escritura a veces pasamos por aflicciones a veces estamos desanimados a veces estamos aburridos a veces tenemos depresión en nuestro corazón porque experimentamos muchas situaciones que solamente tú conoces maravilloso Padre Celestial tu palabra dice si está alguno pasando por esto haga oración hoy oramos por toda aquella persona desanimada por toda persona que está pasando o experimentando un momento de tribulación en su vida para que le levantes para que tu Espíritu Santo le tome le ayude le levante le fortalezca oramos Padre Santísimo para que tu presencia esté con él con ella en este momento Señor está alguno enfermo entre vosotros llame a los hermanos a los ancianos de la iglesia Señor hoy venimos a orar por toda aquella persona que está viviendo una situación de enfermedad en su vida Señor hoy oramos por toda aquella persona que se siente que tiene alguna dolencia física en su cuerpo Señor oramos por todas aquellas personas Señor Jesús que en este momento están en una clínica Señor por cualquier tipo de enfermedad Padre Santísimo oramos Padre Santo para que tu levantes a la persona enferma oramos para que tu salves al enfermo Señor Jesús de la muerte misma Señor Jesús oramos Padre Santísimo para que tu levantes a la persona que está pasando una aflicción de enfermedad Señor levántala para la gloria y la honra de tu nombre porque sabemos Padre Santísimo que la oración tiene poder maravilloso Padre Celestial oramos también Señor Jesús en este tiempo de amor y amistad Señor Jesús para que en nuestro corazón haya un sentir especial por expresar un amor especial a ti que eres nuestro amigo más importante pero también que podamos expresar amor a nuestros familiares que podamos expresar amor a nuestros amigos que podamos expresar amor a aquellas personas que no conocen de ti maravilloso Padre Celestial que ese amor que sobrepasa todo entendimiento ese amor Padre Santísimo que tu has dado por nosotros también nosotros seamos portadores de ese amor y podamos también llevar ese amor y predicar ese amor Señor Jesús a aquellas personas que necesitan conocerte a ti Señor muchas gracias te damos porque podemos orar Señor Jesús y sabemos que tú nos escuchas muchas gracias maravilloso Padre Celestial amén amén bueno y en el día del amor y la amistad muchas veces decimos no quien me ha regalado hoy me gusta mi regalito hoy seguramente vamos a ver que nos inventamos está pensando usted quien me va a visitar con quien voy a celebrar hoy el día el amor y la amistad y tal vez está pensando no con mi regalo no sé con quien celebrar quien me ama a mi yo le tengo noticias muy buenas este día del amor y la amistad lo vas a celebrar y aquí te traigo la invitación está en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 y ahí dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo será contigo ¿sabes qué es la gracia? un regalo y es el mejor regalo es el regalo inmerecido es ese regalo que viene de parte de él que no hay mejor regalo usted estaba esperando recibir un regalo muy maravilloso que mejor que la gracia dice la palabra de Dios que el amor del Padre tal vez hoy tú dices esa persona que yo amo no me ama o no me expresa no hay nadie que te pueda amar como él te ama dice la palabra de Dios y hay un texto muy hermoso que dice lo siguiente y quiero de pronto recordarlo por aquí dice la palabra de Dios que si aún que el Señor te ama más que a una madre esa madre y aún si esa madre se olvida Dios no te olvida y es que el amor de Dios es más grande que el amor de una madre amorosa y si tal vez tú no conociste el amor de los padres el Señor te va a permitir experimentar ese amor incondicional ese amor que desbarata todo temor de tu vida y dice la palabra de Dios y la comunión del Espíritu de Dios sean contigo si tú crees que hoy vas a estar solito pues no hoy vas a tener la presencia del Espíritu Santo de Dios que te va a decir en tu interior tú no estás solo tú estás a solas con el Espíritu de Dios y qué mejor compañía que esa así que cierra tus ojitos vamos a orar para que hoy podamos decirle a nuestra alma y a nuestra carne que no se abata que se levante que vamos a vivir en el amor en la gracia y que nos determinamos a estar en la comunión del Espíritu Santo amados señores venimos delante de ti porque tu palabra dice señor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros padre qué maravilloso levantarnos hoy con semejante regalo una gracia que es inmerecible un regalo sobrenatural que me da salvación me da gozo me da perdón me llena del fruto me llena de alegría del amor de tu perfección señor no me lo merezco estoy recibiendo de esto en esta mañana y no me esperé tal sorpresa como esta señor yo te pido que mis hermanos hoy se sientan sorprendidos que se puedan sentir halagados con este regalo de parte tuya señor tu palabra dice y el amor del padre estará con nosotros señor yo te pido que toda persona que hoy tiene esa necesidad de sentirse amada tu señor llegues a cada lugar donde ellos estén orando no importa lo lejos que ellos estén señor que tu derrames que les hagas sentir porque tu nos das a manos llenas tu amor pero yo te pido que tu les permitas ver y disfrutar de ese amor señor que cada cosa que ellos reciban que cada cosa que ellos escuchen señor en este día ellos puedan sentir el amor tuyo amado padre hoy te damos gracias porque si alguno de los que está escuchando esta oración no ha conocido el amor de los padres tú hoy quitas todo vacío toda orfandad y los llenas de un amor paterno un abrazo como el abrazo de una madre y tú les permites sentir una presencia especial de tu amor y de tu espíritu padre yo oro por cada persona que se ha sentido vacía que se siente sola que se siente solo con su problema solo con su necesidad que no se siente en compañía de nadie que se ha sentido cargando el peso solo señor yo te pido que ahora la comunión del espíritu santo sea evidente en sus corazones y en sus mentes señor que ahora todo peso que haya en las personas que hoy están orando que puedan sentir que el hombre más fuerte asume el peso que estén soportando porque tu palabra dice toma del yugo de Cristo que es más fácil y yo en el nombre de Jesús te pido que tú les reveles que no están solos que no están solas yo siento en mi corazón orar por mujeres casadas que se han sentido solas aún dentro de un matrimonio que no se han sentido en compañía que no se han sentido de pronto con esa persona a su lado hoy yo te pido que estas mujeres puedan sentirse privilegiadas de poder sentir el acompañamiento de tu espíritu santo hoy oro por aquellos hombres que aún en su matrimonio se han sentido solos señor yo te pido Padre Celestial que tú los levantes con una presencia especial que ellos puedan sentir el espíritu santo de Dios que les susurre al oído usted no está solo usted está conmigo y a donde quiera que usted vaya yo iré contigo es necesario que seas fuerte que seas valiente lloro por cada joven jovencita que está escuchando que está en una etapa de soltería que se ha sentido sola o se ha sentido que se le fue el tren que puedan sentir la satisfacción la llenura de su amado de la presencia del espíritu santo de Dios que los convierte en solteros enfocados llenos y plenos con la convicción de que Dios tiene todo bajo control Señor yo te pido que el amor que la gracia y la comunión del espíritu santo de Dios sea con ellos el día de hoy Padre Celestial para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús Amén 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 y Amén Paciencia Oración Oración y Paciencia Decía en Santiago ¿Hay alguno afligido entre vosotros? ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Si otra pregunta que podríamos decir es ¿Hay algún impaciente entre nosotros? ¿Estás esperando algo y todavía no llega? Sed pacientes y orad dice la escritura Seguimos en Santiago 5 me estoy devolviendo déjeme por favor leer el verso 7 que dice Por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor ¿Hasta cuándo tengo que ser paciente? Hasta que el Señor regrese por su iglesia Usted es la iglesia de Cristo y el Señor viene por usted viene por nosotros Diga Amén a eso Por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia tardía la lluvia temprana y tardía Tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca Yo creo que la venida del Señor está más cerca que otros tiempos y qué lindo qué lindo saber que el Señor nos llama a esperarle con paciencia pero también recuerde que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo de Dios cuando yo pienso en la paciencia pienso en el antónimo en la impaciencia y muchas veces cómo sufrimos nosotros cuando estamos esperando algo cuando una bendición todavía no ha llegado cuando estoy esperando que algo suceda y quiero orar por aquellas personas que necesitan paciencia en su vida Amén Maravilloso Padre Celestial gracias porque tu palabra nos llama a ser pacientes tu palabra nos llama Señor Jesús a ser pacientes hasta la venida tuya Señor Jesús a ti te esperamos Señor sabemos que tú regresarás por tu iglesia Señor y hoy venimos Señor Jesús a decirte Padre quita toda impaciencia de mi vida quita toda preocupación Señor Jesús dame paciencia Señor Jesús pero que yo pueda esperar en paz que pueda esperar Señor Jesús sin tanta preocupación sin aflicción que pueda reposar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Jesús oro Señor Jesús para que podamos ser como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra aguardando siempre con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Señor Jesús hoy oro Padre Santísimo para que traigas sobre tus hijos esa paciencia Señor Jesús para para vivir nuestra vida Señor que seamos pacientes para esperar que seamos pacientes Señor a la hora de levantar un hogar a la hora de convivir Señor que seamos pacientes Señor Jesús para levantar para levantar unos hijos que seamos pacientes Señor Jesús cuando las cosas no salen como nosotros estamos esperando Señor Jesús oro Padre Santísimo para que tú traigas fortaleza también a las personas que están desanimadas de Teoronomio capítulo 31 verso 6 dice esfuércense y cobren ánimo no teman ni tengan miedo de ellos porque contigo marcha el Señor tu Dios Él no te dejará ni te desamparará Él está contigo Salmo capítulo 27 verso 1 dice el Señor es mi luz y mi salvación de quien te me dé el Señor es la fortaleza de mi vida de quien me he de atemorizar muchas gracias Señor porque hoy podemos descansar en ti que eres Dios fuerte eres nuestro castillo nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio muchas gracias Señor quédate con nosotros amén amén dice la palabra de Dios en Filipenses 4.4 estén llenos de alegría en el Señor lo repito alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerde que el Señor vuelve pronto si usted necesita motivarse en este día quiero decirle el Señor Jesucristo viene pronto y aquí está hablando Pablo en las peores condiciones de su vida donde escribió el libro más gozoso de la Biblia que es Filipenses y dice está lleno de alegría en el Señor mis queridos hermanos si ustedes no le han sentido o no le han hallado propósito a sus días a la semana que pasó hoy encuentren esa alegría en el Señor porque Dios es tan maravilloso que en este día de amor y amistad puede darte gozo y alegría aún en medio de cualquier caos y uno siente gozo y alegría ¿sabe cuando uno siente gozo y alegría? cuando uno tiene la plena confianza que en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien y que todo va a estar bien porque Dios es justo y su voluntad es buena agradable y perfecta y tenemos que gozarnos tenemos que alegrarnos este día quitémonos las caritas de tristeza quitémonos las caritas de preocupación gozémonos en el Señor como decía mi esposo hoy alabemos cuantas cosas hacíamos cuando estábamos así como enamorados que dedicábamos la canción que hacíamos la carta de tres metros que dejábamos de comer para el regalo el mejor regalo a esa persona que nos gusta ¿qué les parece si hoy en vez de estar esperando recibirnos nosotros nos alegramos y nos deleitamos en el Señor y nos gozamos ¿qué le parece si empieza a poner esas canciones de adoración y le empieza a dedicar al Señor al hombre que estuvo dispuesto que se paró en una cruz a morir por ti y por mí el hombre que derramó hasta la última gota de sangre el hombre que te ama con pasión que te desea con locura que hoy esto te llene de alegría te llene de gozo sea atento con todo el mundo que tu gentileza sea conocida por todo el mundo porque esa gentileza con todo el mundo es esa carta de presentación del Señor Jesucristo y Él viene pronto así que cierra tus ojitos y comienza a darle las palabras más bellas al Señor digno de tu adoración de tu alabanza de tu postración de tus lágrimas Señor gracias por este día y por esta mañana hoy nos deleitamos tanto porque cuán hermoso eres con nosotros hoy puedo contemplar tu hermosura comienza a hacer una oración donde lo enamores no importa la condición en que estés Pablo estaba encadenado con hambre tal vez golpeado tal vez su salud estaba quebrada pero estaba diciendo alegresen en el Señor cócesen este día Señor hoy nos determinamos a gozarnos este día porque tú eres bueno hoy nos determinamos a hacer una oración no para que tú nos des sino porque tú eres Dios digno de ser alabado Señor porque tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para ser felices todo lo que tú necesitas el Señor te lo ha dado para que seas feliz gozoso entero Él te ha dado la gracia te ha dado la fe te ha dado el Espíritu Santo de Dios para que le conozcas para que entres en comunión para que cultives una relación con Él y pueda haber un fruto de amor de paciencia como hemos venido hablando el día de hoy de dominio propio de sentirte lleno pleno contempla la hermosura no te canses de la hermosura de Cristo de la hermosura de tu Padre y del Espíritu Santo de Dios que tal vez ha estado triste contristado por la queja por la murmuración por el hasta cuando cuando no nos ha dejado ver esa belleza ese resplendor de todos los días esa oportunidad que tú nos das todos los días así que Señor hoy te amamos y te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros y sabemos que cualquier situación que estemos pasando tú ya la tienes bajo tu control tú conoces el peso de mi carga y la fuente de mi carga y Señor tú tienes todo bajo control tu palabra dice que tú no me darás un peso más fuerte del que yo no pueda resistir y por eso yo hoy me gozo tu palabra dice que ante la tentación tú me darás una salida por eso yo hoy me gozo yo me gozo porque tu palabra dice bástate de mi gracia que yo me perfecciono en tu debilidad y hoy nos llenamos de gozo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús me determino a vivir este día en gozo y en alegría para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús amén amén y bueno hemos llegado al momento devocional hoy pues queremos saludar a todas las personas que están allí que no hemos podido saludar que el Señor les bendiga grandemente y como desde que empezamos esta transmisión deseándoles un feliz día de amor y la amistad y bueno hoy queremos compartir un devocional que hemos titulado una amistad con Jesús una amistad con Jesús y qué lindo que hoy podamos reflexionar sobre ello porque es importante que nosotros podamos tener y fortalecer esa amistad con Jesús ¿por qué? porque trae muchísimos beneficios tiene muchas cosas importantes para nuestras vidas es interesante en este tiempo amor y amistad pensar quién es un amigo un verdadero amigo es quien conoce nuestras peticiones es la persona que está dispuesta a orar por nuestras necesidades es aquella persona que se preocupa cuando sabe que no estás bien una persona que te aconseja que te corrige con amor y hay amigos tan increíbles que pueden dar e incluso su vida por ti y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15 verso 13 escuche esto nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y dice el verso 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer ahí está el señor Jesús hablando con sus discípulos diciéndoles ustedes son mis amigos hoy a través de este devocional el señor te dice es importante que tú puedas fortalecer una relación de amistad con el señor sé que tienes muchos amigos sé que tienes muchos conocidos muchos familiares como se celebra amor y amistad pues puede que incluso hay personas que ni lo celebran pero es bonito hablar de la amistad con ese amigo que va a estar con nosotros siempre y quisiera mencionarles algunas cosas que suceden cuando tenemos una amistad con Jesús con base en ese mismo Mateo perdón Juan capítulo 15 verso 1 y 2 mi ayuda es negra verso 1 y 2 dice la palabra de Dios yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y puda las ramas que sí dan fruto para que den aún más bueno lo primero que quiero enseñarles o lo primero que queremos mencionarles es que una amistad con Jesús saca de mí lo que no sirve hoy queremos decirte es importante que puedas fortalecer esa relación de amistad con tu padre celestial con tu señor ¿por qué? porque él saca de ti lo que no sirve así como un labrador dice la escritura saca lo que no sirve toda aquella rama que está seca que no que no está bien estamos en Juan 15 1 y 2 Juan 15 1 y 2 así como el labrador saca toda aquella aquella rama que nos sirve una amistad con nuestro señor una amistad cercana con tu señor saca todo lo que nos sirve de tu vida están preguntando el texto es Juan 15 versículo 1 Juan 15 1 y 2 vamos a estar en Juan 15 entonces que lindo que esa amistad con nuestro señor saque todas esas cosas que a veces cargamos a veces cargamos con cosas innecesarias como de pronto orgullo vanidad celos envidias odio pleitos amargura en nuestro corazón pero que maravilloso hoy entender de que esa amistad con Jesús ayuda a que comience a salir aquellas cosas que no bendicen nuestras vidas tienes algo de pronto estás cargando con cosas que no deberías estar cargando hoy quiero decirte una amistad con Jesús saca de ti lo que no sirve lo que no edifica tu corazón tu mente tus pensamientos una de las cosas que nosotros hacemos es que cuando empezamos a tener los amigos y esos son estos amigos síntimos empezamos a imitar o aprender cosas de los amigos y es rico porque hay cosas que aprendemos hay amigos que levantan nuestros topes pero que difícil es cuando cuando empiezan a tener una amistad con uno y nunca nos hablan de esas cositas que tal vez tenemos que no nos gustan y cuando nosotros volvemos en amistad con Cristo uno de los beneficios es que él empieza con tanto amor con tanto respeto con tanta delicadeza con tanta prudencia a mostrar lo que hay en nuestro corazón que no nos edifican y que no nos ayudan y él empieza a sacarlo y lo pone a y comienza a mostrar para que nosotros podamos cambiar sacar lo que nos sirve miren una amistad con Jesús y eso lo estuvimos hablando una alborada pasada vuelven a amistad con Dios y es que necesitamos tal vez mirar esa lista de amigos que tenemos y poner a este amigo no solamente en primer lugar porque no quiere solo una parte en un lugar sino que haga parte de todo en nuestro corazón y que podamos experimentar este beneficio sacar lo que nos sirve de nuestra vida hemos estado conversando con los niños de lo que se llama el carácter y estamos en el texto romanos 12 2 y hay una recomendación maravillosa y dice no imiten las conductas y las costumbres de este mundo más bien dejen que el Señor los transforme en personas nuevas cambiándoles la manera de pensar y yo creo que esa amistad con el Señor cuando dice dejen que Dios dejen que esta amistad con Jesucristo saque de su mente porque nosotros somos lo que pensamos también y que amigo puede cambiar nuestra manera de pensar sino en Jesucristo y es tiempo de que esta amistad saque lo que nos sirve de nuestra mente de nuestro corazón esos patrones repetitivos que tenemos arraigados esas estructuras mentales que están tan fuertes la amistad con Jesucristo hace esto posible como dice la palabra que lo va a hacer así como las cosas como el viento sopla que no sabemos de donde viene ni a donde va si son las cosas del Espíritu la amistad con el con el con el Espíritu de Dios la amistad con el Hijo con Jesucristo la amistad con el Padre nos lleva a hacer esa transformación esa esa basura que no nos sirve no nos edifica comienza a ser eliminada de nuestra vida bueno Juan capítulo 15 versos 4 y 5 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida usted está tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí y después dice el verso 5 ciertamente yo soy la vida usted es la rama pero los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada número 2 una amistad con Jesús aporta el fruto del Espíritu Santo en mi vida wow eso es algo bellísimo o sea aporta el fruto del Espíritu Santo aporta el fruto del Espíritu Santo porque usted tiene que tener una amistad fuerte con nuestro Señor Jesús con su Espíritu Santo con el Padre Celestial porque así como una rama no puede producir fruto solita así solita nosotros tampoco vamos a dar fruto en nuestra vida separados de esa maravillosa amistad la única manera de que una rama de fruto es cuando está unida al árbol y cuando nosotros somos amigos de nuestro Señor Jesús cuando usted pasa tiempo con Él es cuando Él comienza a aportar en tu vida ese fruto que viene de parte de Él ese fruto que se ve que se nota que se tiene que notar en los hijos del Señor a veces pues tenemos que escuchar tantas personas que dicen ay pero es que yo conozco a X hermanito que va a la iglesia pero no parece cristiano ese hermano ese hermano no parece cristiano porque este hermano es así 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 ya está seguramente le falta pasar tiempo en amistad con el Señor porque el fruto del Espíritu es amor es gozo es paz paciencia bondad fe mansedumbre templanza o dominio propio y que lindo que nosotros podamos fortalecer esa amistad y que ese fruto esté en nuestras vidas palpablemente que ese fruto lo puedan ver nuestros familiares nuestros amigos que nuestros amigos puedan ver el amor el gozo la paz que a pesar de las circunstancias que vivimos o de todo lo que nosotros escuchamos podamos ser nosotros ejemplos de paz de gozo a pesar de las circunstancias porque el gozo no viene de lo que vivimos ni de lo que está a nuestro alrededor el gozo viene de parte de nuestro Señor es fruto del Espíritu es fruto de esa relación con el Señor una persona puede llevar años en la iglesia y no tener amistad con Dios por eso ese pasaje que está en Mateo tan fuerte que dice muchos me dirán Señor Señor pero yo les diré nunca los conocí nunca los conocí porque nunca cultivaron una relación de amistad con el Señor hoy quiero animarte a que puedas fortalecer esa relación de amistad para que el fruto esté latente esté palpable en tu vida uno de los beneficios de tener esa amistad como estamos hablando aporta el fruto de su espíritu eso me hace acordar cuando uno tiene esos amiguitos que tenían el amiguito que tenía el videojuego el amigo que tiene la casa el amigo que tiene el juguete el amigo que uno tiene esto y lo disfruto y me hizo acordar rápidamente de esos amigos que tenían esas cosas que uno no tenía y las disfrutaba y se las prestaban y podía uno pasar un tiempo divertido pero todo esto es pasajero aquí estamos hablando nada más y nada menos que el fruto del espíritu santo y la amistad con el señor jesús es una cosa tan maravillosa porque tener aportar el fruto del espíritu santo de dios en nuestra vida es una cosa tan maravillosa tan poderosa produce tanta plenitud y cosa en nuestra vida porque el fruto como mencionaba mi esposo es la paz el gozo pero tener esa amistad con Jesús tiene beneficios como la paciencia ¿cuánto necesitamos la paciencia mis queridos hermanos? la impaciencia enferma la impaciencia nos hace tomar decisiones equivocadas el no poder tener el dominio propio hace que lastimemos nuestros seres queridos que seamos impulsivos viscerales que podamos lastimar la mansedumbre poder tener la capacidad de de controlarnos autocontrolarnos no porque podamos por nosotros mismos sino por el espíritu santo de dios para poder recibir las críticas y no enojarnos tener la mansedumbre de poder tener la fe y es que poder tener esta amistad que el aporte el fruto del espíritu santo de dios que aporte su fruto es la fe y cuando yo tengo la fe soy llamado amigo Abraham fue llamado amigo porque Abraham creyó y lo fue contado por justicia y este es el tiempo para creer solo los amigos verdaderos le creen porque aporta le ha aportado esa capacidad de creer a nosotros no nos es capaz no somos capaces de creer en nuestras propias fuerzas ese es el fruto del espíritu santo de dios y los verdaderos amigos de jesús podemos creer creer en lo que nos dice cueste lo que cueste y pase lo que pase y veamos lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando estamos para creer y es necesario que podamos como decía mi esposo llevamos a veces tantos años en la iglesia y no somos amigos y jesucristo tiene una conversación fuerte con el pueblo le dice ustedes dicen que me aman que son hijos de dios pero me quieren matar ustedes porque no entienden mi lenguaje y necesitamos entender el lenguaje de nuestro señor jesucristo y entrar en estos beneficios del fruto del espíritu santo de dios amén así es juan capítulo 15 verso 5 dice ciertamente yo soy la vida ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos porque separados de mí no pueden hacer nada amado amada iglesia otro consejito que queremos regalarles es que también como dice el verso 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes la amistad con jesús número 3 es permanente es permanente jesús nos ofrece una amistad no para un momento ustedes saben que en la vida uno tiene amigos tiene conocidos y algunas amistades se acaban se pelean o por peleas o por diferentes razones las amistades se van se van están no están tantas personas que pasan por nuestra vida pero jesús nos ofrece una amistad permanente y para siempre para siempre todos todos sabemos que tenemos amigos que han estado allí y otros que no han estado allí pero él siempre está incondicionalmente para con nosotros así como dice Isaías capítulo capítulo 41 verso 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo siempre te ayudaré mire ese siempre qué lindo ese siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hoy quiero decirte él no se irá de tu vida nunca Dios no se aleja de ti normalmente el Señor está acá y nosotros estamos acá y a veces nos sentimos lejos de Dios pero no es porque el Señor se ha ido sino porque nosotros nos alejamos de su presencia hoy quiero decirte la amistad con el Señor es una amistad para siempre amén amén mis queridos hermanos Jesucristo es un amigo donde nosotros nosotros no tenemos que aparentar para poder establecer esa amistad o tratar de ser el que no es para que me quiera y me ame Jesucristo te conoce tal y cual tú eres y te ama tanto así como eres pero como siempre digo pero te ama demasiado como para dejarte como como estás y esa amistad él él es esos amigos intensos que entra en tu corazón y de ahí no quieres salir como decía mi esposo el que se aleja es uno la palabra de Dios nos ha dejado muy claro el amor de ese amigo y es nada podrá separarnos del amor de Dios ni la vida ni la muerte ni ángeles ni potestades pero nosotros si nos vamos nosotros si nos apartamos y en esta en este día tan especial queremos invitarte que no 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 tengas una relación interrumpida que no te alejes mira como Jesucristo en el texto base dice ya no los llamaré más mis siervos ya siervos no porque el siervo no permanece para siempre en la casa dice la palabra y porque el siervo no sabe lo que hace el padre pero le llamaré más mis amigos y esto es un llamado porque es claro que Jesucristo permanece pero nosotros no y esto es un llamado para que nosotros no nos vayamos que aprendas a entrar en la casa de tu amigo que aprendas a entrar a la gracia aún si estás como le llamo yo vinagreto huelas feo en el sentido de que a veces estamos tan llenos de de cosas de nuestro mal carácter palabras necias comportamientos que no son que no te que no te alejes sino que aún en medio de esas cosas que estás viviendo puedas entrar y saber que él es un amigo que permanece para siempre y que tú no te vas a alejar y esto es un llamado para que tú le digas siempre tráeme con lazos de amor porque yo también quiero permanecer yo quiero cruzar esa puerta que tú me digas si tú eres mi amigo tú pasaste tiempo conmigo y este es el tiempo para entender que esa amistad tiene que permanecer para siempre hasta el día que él venga por nosotros amén hemos mencionado tres cosas una amistad con Jesús saca de mí lo que no sirve aporta el fruto del espíritu es permanente y finalmente dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes el verso 7 pueden pedir lo que quieran y les será concedido vean que bendición tan grande el verso 16 ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre qué lindo número 4 una amistad con Jesús es para bendecirnos pidan y les será concedido si está obviamente la voluntad de Dios hoy quiero decirles nuestro Señor es Dios que cumple sus promesas Él prometió que estaría con nosotros nos espera una eternidad con Él Él nos ama y Él cumple sus promesas hemos escuchado una cantidad de testimonios maravillosos de cosas que han sucedido durante este tiempo de pandemia incluso y el Dios que ha bendecido a otros hermanos es el Dios que está aquí en medio de nosotros también para bendecirnos una amistad con el Señor nos bendice trae bendición los cielos se abren hay unas cosas maravillosas que suceden y yo quiero que usted pueda hoy orar con nosotros con fe hemos llegado al final de nuestra transmisión ya está ya son las 6 pero quiero decirle lo que está en en Marcos capítulo 11 versículo 24 por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán que tal si cerramos este tiempo orando por esas peticiones porque tenemos una amistad con un Dios que es todopoderoso que es maravilloso y que está también aquí para amarnos para salvarnos y para bendecirnos así es cierra tus ojos ahí donde estás amado Señor hoy venimos en un gozo total porque no sabíamos Señor tenemos tendencia a olvidar quien es nuestro amigo y tú eres un amigo fiel que permanece tú eres un amigo fiel que bendice y un amigo fiel que aporta el fruto así que Señor hoy me determino a volver en amistad contigo hoy me determino y te pido perdón por todo aquello que te ofendió pero entro al trono de tu gracia con libertad diciéndote te amo y te necesito todo lo que tú necesitas en este día es Dios así que Señor hoy vengo delante de ti porque sé que tú me bendices también y Padre hoy vengo delante de ti porque el que está sentado en el trono dice escribe esto que es fiel y verdadero hecho está Señor y en esa palabra yo voy a confiar porque hay tantas peticiones en los corazones de mis hermanos que están aquí están conectados Señor Padre y yo te las entrego Señor cada necesidad de una madre cada necesidad de un padre cada necesidad de un joven cada necesidad de una mujer que está viuda un hombre que está solo Señor tú la tienes ahora en tu corazón tu palabra dice cree y hoy nos determinamos a creer Señor queremos pedirte que aportes esa fe que necesitamos el día de hoy así como aquel hombre que necesitaba la sanidad de un hijo que tú le preguntaste tú crees él respondió yo creo ayúdame a creer dile en esta mañana Señor yo creo ayúdame a creer que toda petición que yo tengo toda necesidad financiera toda salud quebrada toda cosa que estemos atravesando hoy yo creo Señor ayúdame a creer yo me oí y me levanto como dice tu palabra en gozo y en alegría con gentileza hacia los demás entendiendo que tú vienes pronto Señor toda necesidad y carga de mis hermanos hoy por el hombre más fuerte nuestro amado y hermoso amigo asume el peso que hoy están viviendo para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús Amén maravilloso Padre Celestial gracias por por este tiempo hoy simplemente venimos delante de ti en acción de gracias para decirte gracias por tu amistad gracias porque tú sacas lo que nos sirve gracias porque el fruto de tu espíritu permanece en nuestras vidas cuando tenemos esa amistad gracias porque tu amistad es para siempre y porque tú estás para bendecir nuestras vidas maravilloso Padre Celestial te adoramos te bendecimos y te entregamos la vida de cada persona que está allí conectada Señor Jesús les bendecimos oramos para que cada petición Señor sea oída por ti Señor Jesús trae bendición Señor Jesús a cada hogar a cada casa Señor abre los cielos maravilloso Padre Celestial para que se derramen las bendiciones sobreabundantes sobre cada persona Señor muchas gracias por tu amor por tu bondad y tu misericordia quédate con nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y Amén bueno amada iglesia muchas bendiciones a todos les deseamos un feliz día del amor y de la amistad que el Señor les bendiga sobreabundantemente y que este tiempo sea un tiempo de bendición saludamos a todas las personas que nos escriben siempre les leemos saludamos a todas las personas que nos escriben desde otros países aquí estoy viendo desde Venezuela mi hermana Carmen Contreras Moreno desde España también nos escriben desde México desde Estados Unidos y obviamente desde nuestra amada ciudad de Cali y el Valle del Cauca Colombia estamos para servirles que el Señor les bendiga grandemente recuerden nuestros servicios presenciales hoy a las 5 de la tarde estamos con un mensaje poderoso estamos estudiando el libro de Jonás y mañana obviamente la reunión de hoy es presencial y también online y la de mañana cuatro servicios presenciales domingo pero también online para seguir conectados con ustedes muchas bendiciones 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 gracias